Hola amigos de YouTube, hoy realmente video de lujo, estamos aquí para ver el funcionamiento de una moto que funciona totalmente con basura, algo inédito, pero quien nos va a explicar realmente todos los detalles técnicos es el ingeniero Edmundo Ramos, el diseñador de este maravilloso sistema que vamos a ver aquí. Es un sistema muy sencillo, muy económico, por muy poco dinero se puede convertir una moto a gasolina a residuos, es un tacho metálico que se llena de residuos secos y combustibles, se pone la tapa, por el agujero abajo se llama tobera, se prende fuego y por acá al costado sale el gas de basura o gasura. En el centro de combustión le inyecto unas gotas de agua, que por termólisis, es decir por temperatura, el agua se separa en hidrógeno y oxígeno, entonces lo que entra al motor es monóxido de carbono por la combustión incompleta de los residuos, que es combustible, el hidrógeno del agua que es muy combustible y devuelve por el caño escape un 24% de oxígeno mientras estoy andando. Como que se neutralizara al volverse a quemar, ya no es más monóxido. Así es, el monóxido de carbono es producto de la combustión incompleta. Claro, claro. Y el motor se completa la combustión y ya no es tóxico. Claro. El monóxido de carbono que genera este gasificador da un poco más de la mitad de la potencia. Lo que sucede es que por la termólisis del agua, el agua se separa en hidrógeno y oxígeno, entonces el hidrógeno le aporta otro 40% de potencia al gasura. Y además aporta oxígeno que sale por el caño escape. Esto visto así parece que está todo muy bien, pero no puede generar una presión acá adentro, algo que reviente y lo tenemos a la espalda. Todo el sistema trabaja por succión, por la aspiración del motor, como por vacío, a tal punto de que si hubiera una manguera acá de goma, se aplastaría, se chuparía. Si hubiera un problema no habría una explosión, sino una implosión. Claro. Porque está trabajando por la succión del motor, no hay presión, sino... La presión homofélica está empujando hacia adentro el tacho. Así es, así es. Con este tacho de 20 litros, cargo 5 kilos de residuos y puedo hacer 125 kilómetros sin parar. ¿Y qué tipo de residuos se le puede poner aquí dentro? Secos, combustibles y por el momento estoy utilizando orgánicos o vegetales. Cáscaras, carozos, semillas, restos de poda, pedazo de carbón, corteza de árbol, etcétera. Todo lo que pueda arder porque yo le prendo fuego. Sin haber llama prácticamente acá. Hay brasas, hay brasas encendidas. Todo el tiempo tengo brasas encendidas. Tengo una bolita, yo le digo bola de fuego, una bolita de brasas. ¿Esto puede ir con cualquier agua? ¿Tiene que ser potable o puede ser otro tipo de agua? Puede ser cualquier agua limpia. Puede estar contaminada químicamente o... Porque tiene un regulador de goteo. Este es un agujero muy chiquito, si el agua está sucia se tapa el goteo. Y es importante que no sea agua de mar, que no sea salada, porque la sal es muy corrosiva. El goteo del agua tiene que ser bastante preciso. Si yo pongo poca agua, me va a faltar hidrógeno. Y va a perder potencia. Y pierde potencia. Y si le pongo mucha agua, una parte del agua se convierte en hidrógeno y oxígeno. Y la otra parte me moja. Y baja la temperatura o las brasas. Me baja la temperatura, me moja los residuos mojados, ya no queman cuando están secos. Yo necesito más o menos una gota cada cinco segundos. Voy a encender la moto, voy a restringir la succión de aire. Para que parte del aire entre por el filtro de aire, para que combustione con la nafta. Y parte del aire lo va a succionar acá. Para prenderlo voy a necesitar alcohol, un poquito de alcohol, una llama y tengo un espejito para ver, para verificar de que realmente encendió. No hay nada, un agujerito abajo que se ve. Y ese es el cañito. De agua. De agua, exacto. Y va goteando ahí. Y ahora vamos a llenar el tanque. Gratis. Y si hubiese que ponerle residuos, cáscara de nuez, ¿se puede poner acá arriba o mezclado? Se puede poner hasta un 10% de cáscara de nuez sin carbonizar. Porque el material cuando no está carbonizado tiene alquitrán. El alquitrán atraviesa todos los filtros en forma gaseosa y después se va condensando e insuciando todo. Esta es la etapa definitiva. Ahora sí, tenemos agua, tenemos residuos, estamos listos para arrancar. ¿Qué ocurre cuando yo detengo la moto y esto está encendido? El sistema queda encendido y se va enfriando de a poquito. ¿Se va apagando? Se va apagando de a poquito. Entonces yo puedo pararla, voy a una ferretería, a una farmacia y dentro de la media hora, de la hora, yo subo, arranco y me voy. Si yo me voy a poner a almorzar con unos amigos y va a estar tres horas, lo más probable es que tenga que volver a encenderlo como vamos a hacer ahora. Para arrancar el gasificador yo necesito una succión. La succión me la va a producir el motor en marcha. Entonces yo lo voy a encender a gasolina y esta baula es la baula mezcladora. Cuando esta baula está en uno, el 100% del aire entra al motor y funciona solamente con gasolina. A medida que voy cerrando esta baula, parte de la succión es a través del filtro y parte de la succión se va a producir a través de acá. Entonces cuando yo tengo succión acá puedo encender el sistema. En ese momento que el sistema ya está encendido, voy a cortar la nafta. Y al cortar la nafta va a seguir funcionando porque el carbón tiene una cuba llena de nafta. Pero tengo que estar muy atento al momento que se vacía la cuba y se acaba la gasolina porque en ese momento tengo que pasarlo 100% a gasura. Y si lo pasas antes a gasura, se ahoga, pues tiene dos combustibles. Bueno, vamos a arrancarlo ahora. Ahí arrancaría nafta. Ahí están lanzando los dos combustibles. Ahí están los dos. Corté la nafta. Está andando con gasolina y con nafta. Ahí está con la mezcla. Y tengo que estar muy atento a cuando sacara la nafta. Cuando acelera ya sé que estoy quedando sin nafta. Ahí está. Ya está purgada ahora. Lista ya funcionando con esto. Lista ya funcionando con esto. Vamos a dar una vueltita más. Probando acá ya con carga, bien con carga. A ver cómo se comporta la moto. Vamos con acompañante. Bueno, aquí estamos yendo en estos momentos a 20 kilómetros por hora. Vamos en primera. Vamos a pasar a la segunda marcha. Lo importante y lo maravilloso de esto es que estamos yendo con una moto que funciona con basura. No necesita del combustible ni del gas natural comprimido o el gas licuado, ni tampoco de la nafta o gasolina. No hay diferencia como cuando está mal carburada o algo. La moto funciona exactamente lo mismo. Yo me quedaría todo el día manejando la moto esta. Pero vamos a tener ya que devolverla. Hemos visto que lo que le hemos estado probando, que lo probó el ingeniero, apenas entró un par de puñaditos de carbón nomás. No consumió nada y yo creo que lo que bajó es porque se asentó el carbón y no por otra cosa. Bueno, aquí estamos yendo a 38 kilómetros por hora. Vamos a subir a la ruta, siguiéndolo al mundo. Ahí ya está en ruta la primera moto que funciona con basura. Estamos yendo a 50 kilómetros por hora. Increíble el funcionamiento de esta moto. Realmente increíble. Bueno, para apagarla voy a poner el tapón por donde entra, succiona el aire. Ahí se paró. Ahí se murió. Murió. Y ahora, abro aquí, pongo esta chapita. No hay entrada de aire acá. Con ningún lado. Entonces no se sigue consumiendo aire. Yo no le encuentro diferencia a una nastera. Quizá a lo mejor le reaccione un poquito menos que la nafta convencional, pero modera espectacular. Seguramente ustedes se estarán preguntando por qué dice autoabasura.com cuando esto en realidad es una moto. Pero aquí el mundo nos va a explicar de dónde viene este nombre. Bueno, aquí en este sitio web autobasura.com está toda la información que se puede descargar gratis de la moto a basura, de la auto a basura, de generadora a basura. Están no solamente los manuales, hay experiencias, están los links a Facebook, a YouTube, a TikTok, a Telegram e incluso ahí también se pueden comunicar conmigo para que yo los pueda asesorar gratis. Bueno, aquí tenemos al primer prototipo creado por el ingeniero. La moto es la evolución. Por supuesto, al ser una moto puede ir con menor cantidad de combustible y hacer más kilómetros que lo que es el antiguo prototipo. Si quieren conocer más sobre este auto, sobre los inicios de este sistema, vayan al video que ya tenemos subido. Está la información de cómo se me ocurrió este sistema, las dificultades que tuve. Explica exactamente cómo funciona todo el sistema. Incluso hemos andado, hemos levantado hasta 100 kilómetros por hora. Te voy a hacer una pregunta porque me la han hecho a mí también mis seguidores que han visto lo del auto a basura y me preguntaron si este mismo gas que lo generas aquí con este gasógeno se podría comprimir o se podría fabricar y tener una especie de estación de servicio que podamos cargar en un auto, en una moto, el gas ya listo, sin necesidad de tener que andar con la basura cuesta. Totalmente. Mucha gente me lo pregunta no en el sentido de una estación que expenda gasura, sino gente que vive por ahí en la selva o en el campo, sino tenerlo esto en el fondo de la propiedad, generar gasura, comprimirlo y utilizarlo en su auto como un genesedio perfectamente. Yo no hice la experiencia, no es fácil comprimir un gas, pero sí el gasura se puede comprimir. Y no animo a la gente que lo haga, porque por ejemplo, por ejemplo, los tubos de GNC tienen que estar probados hidráulicamente, la presión hidráulica tiene que ser al doble de la presión de trabajo. Porque si no, revienta, es un desastre. Si la gente se empieza a poner a comprimir gasura en cualquier recipiente, no queremos lamentar desgracias. Así que sí se puede. Yo no lo he hecho, ni animo a gente que lo haga, a menos que tenga los conocimientos técnicos de seguridad para poder hacerlo. O sea que mientras tanto se utiliza demanda. A demanda, así es. Se fabrica y se usa. Para que se entienda mejor el funcionamiento de este sistema, le hemos quitado todos los plásticos, las cachas a la moto. Y aquí se puede ver perfectamente el equipo. El sistema de nafta es el original. Yo no lo he modificado. El tanque de nafta. Filtro de nafta. Válvula de nafta. Este es el tambor metálico. Se llena de residuos, se cierra la tapa, se prende fuego. Por acá sale el gasura, gas de basura. Pasa por este filtro. Acá está el filtro, el filtro de papel, el filtro de aire. Entonces, esta entrada pasa por el filtro de aire, a través del filtro de aire. Y esta entrada del gasura entra por la parte de atrás del filtro de aire, o sea que va directamente al motor. De tal punto que cuando anda con gasolina, esto está completamente abierto y todo el aire entra por acá, pasa a través del filtro y va al motor. Cuando yo la tengo en gasura, entra muy poquito de aire y atraviesa el filtro. Y la mayoría del gasura, hidrógeno y oxígeno, entra directamente al motor a través de la parte de atrás del filtro. Lo ideal para los que quieren replicarlo, primero descarguen el manual moto basura, lo estudian. Miren los videos de mi canal de YouTube, Auto Basura y los videos de Angelito. Pero es tan sencillo que la gente en todo el mundo lo está replicando y me manda los videos cuando ya está funcionando. Acá tengo un bulbo que me mide la temperatura de salida de gasura y me lo marca en ese dial que tengo ahí. Ese es mi medidor de combustible, porque a medida que se va acabando, va bajando el nivel de residuos, va aumentando la temperatura de salida del gasura. Cuando a mí me marca unos 70 grados, quiere decir que ya estoy casi en un tercio. Entonces es el momento de parar, paro la moto, saco la tapa, recargo, cierro la tapa, arranco y me voy. O si no tengo combustible, es el momento de pasarla a gasolina. Bueno, luego de interiorizarme todo el funcionamiento, de haberla probado, la hemos andado entre dos, doy fe de que realmente es una maravilla esta moto que funciona con basura. Pero no se pierdan de seguir al canal y seguirlo a Edmundo en autobasura.com, porque próximamente vamos a mostrarles la forma de generar energía eléctrica también con basura. Energía gratis, energía eléctrica gratis. Gratis, para usarla en lo que sea. Algo que quiero pedirles es que así como Edmundo nos hace este regalo para toda la humanidad, que ustedes hagan su aporte, su granito de arena, compartiendo en todas partes estos videos. Esto tienen que conocerlo todos. Bueno amigos, si este video les gustó, no se olviden de compartir, darle a like y suscribirse al canal. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.